Bienvenidos bricoaprendices Hoy vamos a tapar un agujero enorme en la pared Resulta que en el último vídeo como pintar nuestra casa paso a paso Al quitar un plafón me salió un agujero enorme en la pared Bueno, 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 que no cunda el pánico, tranquilos, lo vamos a resolver Para ello necesitamos los siguientes materiales Primero de todo unas espátulas de carrocero, de metal si puede ser Una esponja, un recipiente, otro recipiente con un poco de agua y escayola También nos serviría yeso Unas cuantas piedras de la calle Y bueno, empezamos simplemente echando un poquito de agua en el recipiente Cuando ya está vertida el agua, más o menos lo que vayamos a necesitar Le echamos también la escayola Tiene que quedar que se pueda aplicar a la pared fácilmente Y que no quede demasiado pastosa porque la escayola seca muy rápidamente Seca enseguida, en unos minutos está muy dura Aquí lo tenemos ya todo mezclado Metemos las piedras en el agua para que absorban un poco de agua Y se pegue mejor a la escayola Vamos impregnando las piedras con escayola y las vamos metiendo en el hueco Rellenando los espacios más grandes Como vemos ahí Una vez que hemos terminado, simplemente vamos echándole la escayola Rellenando todos los mini huecos que queden entre las piedras con escayola Y vamos tapando, tapando, tapando Esto es el trabajo vasto Y ahora, con mucho arte y mucha alegría De una espátula bien grande Le vamos aplicando ya la cantidad necesaria de escayola Para dejarlo liso a ras con el resto de la pared Lo vamos repitiendo varias veces y vamos recogiendo las sobras Vamos llevándonos la rebaba Como vemos en el vídeo Nos ayudamos de otra espátula Para limpiar la espátula con la que estamos aplicando el producto Quitándolo Y yo creo que ya, en este momento, ya la escayola está bastante seca Con lo cual es mejor ir dándole varias pasadas Antes de que esté completamente seca Porque luego es muy difícil de lijar o de dejar lisa Queda demasiado dura Se podría haber hecho con yeso, como dije antes también, eh Diferente A mí me gusta más la escayola Y aquí ya la tenemos seca Entonces lo que estoy haciendo con una espátula pequeñita Es las pequeñas rebabas que hayan quedado En vez de lijar la cita, como todavía no está completamente duro Lo retiro con la punta de... con el borde de la espátula Pues ya hemos terminado de aplicar la escayola ¿Vale? Ahora lo que toca es acto seguido Limpiar bien las espátulas Rascándola una con el borde de la otra Para evitar que se quede pegado ahí el material Y que se oxigen las mismas Y eso no se va a perder Bueno, una vez que las tengamos limpias Pasamos a lijar Yo estoy usando una lija de 150, si no recuerdo mal Y listo, ya lo tenemos Así queda ya después de pintado y todo Sin nada más que añadir Si os ha gustado, por favor, dadle un like Y si queréis ver más vídeos de Brico Aprendiz Suscribíos al canal Hasta el próximo vídeo, Brico Aprendices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!